Oh, hola high school, y bienvenidos a este nuevo episodio de Cold Coffee Vamos a comenzar este episodio con Crisilla y Paulina y necesitamos para sumar Hola, en el video de hoy nos verán regalando pizzas ¿Quieres una pizza? Gracias, guys ¿Quieres una pizza? Muchas gracias, guys ¿Quieres una pizza? Gracias ¿Quieren una pizza? Hola, ¿Quieren una pizza? Sí, sí, sí Gracias 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 Gracias, Priscila y Paulina Ahora vamos con Dani en recomendaciones Gracias Gracias, Dani Eso fue genial Ahora es red versus blue No 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 ¡Que se vio! ¡Que se vio! ¡Que se vio! Ahora vamos a ir a la vida de Senior Life con Bernie Bienvenido, bienvenido, bienvenido a Senior Life Y hoy vamos a ver qué actividad de la escuela americana que los senadores pierden más. Vamos a entrar en esto Lo que más extraño de la escuela es el fútbol Una de las cosas que más extraño del American es ASOBEX Algo que voy a extrañar del American es salir en recreo con mis amigas al carrito de fruta Lo que más extraño de ASFG es ir a todos mis amigos en la mañana y ser capaz de interrumpir con mis profesores Sin duda la actividad que más extraño del American es jugar básquetbol Pues algo que extraño del ASFG es jugar básquetbol con mis amigos y con el equipo ¡In 3rd grade present! ¡Any time between 8 and 2.30! You need to sign up for two 10-minute presentations And support our cute little third graders and learn about some sort of new career maybe you didn't hear about You can see the video that's been attached to this today's mentoring session And also your AP and honors petitions are due Have a good day! Have a good day! Do you like to go to church? No Tiger Ram Cuban number two Tarzan Tarzan Ohhhh Cuban number three Well that would be a serum so I can sit around all day and no one can touch me Oh, I forgot the sound. Ok. Gracias a todos por ver este episodio. Espero que tengan un buen valentine. Sé que lo haré. Gracias a todos por ver este episodio.